El día 3 de noviembre, que día tan señalado Mataron 3 de guerrero, los rinches del otro lado Salieron del de guerrero, con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban, era San Diego Mentado Al llegar al río grande, se pusieron a pensar Es bueno invitar a Leandro, porque somos dos nomás Le echan el invito y a Leandro, y a Leandro le dice que no Miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera ir yo Al fin de tanto rogarle, Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda, fue el primero que cayó Le dispararon a un tiempo, lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido Mil vano con 3 balazos, todavía seguía hablando Matenme, rinches cobardes, ya no me estén preguntando Le preguntaron su nombre, también por su dirección Me llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León El capitán de los linches, a Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió Ya con esta y me despido, en mi caballo lucero Mataron tres gallos finos, de un pueblito de guerreros Más en un mundo Gracias.